Mi nombre es Evelyn Samantha Jiménez Carrió, representante de la Escuela 22 de Mayo de 1981. Para mí es un gran honor venir a resaltar sobre la vida de un hombre ilustre, que es el Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez. Y qué importante es haber tomado en cuenta el nombre del Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez en la Semana del Estudiante y en las actividades de candidatización de Catamayo. La lectura nos pone en contacto con otros sentimientos, con otros pensamientos y con otras vidas. Palabras del Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez. El Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez nació en Catamayo, Loja, Ecuador, el 8 de diciembre de 1959. Sus padres, el señor amable Francisco Guerrero y la señora Rosa Uferia Jiménez. Sus estudios primarios los realizó en el Catamayo, en la Escuela Ovidio de Croix y los secundarios en el Colegio Nacional Nocturno Catamayo. Su esposa, la señora Magíster, Berta Villalta Córdoba, profesora y investigadora universitaria. Sus hijos, Edgar Rodrigo, químico farmacéutico y Galo Paul, ingeniero ambientalista. El Dr. Galo Guerrero Jiménez sostiene que de la lectura una sociedad construye un mundo mejor. ¿Quién puede reflexionar ante sí misma? El Dr. Galo Guerrero Jiménez dice que una sociedad que lee, construye un mundo mejor. Analizar el proceso educativo como uno de los componentes vitales que cada individuo tiene que aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir y aprender a ser. Palabras del Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez. El Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez, dado su gran amor como profesional, como educador, ha merecido la invitación de innumerables cursos nacionales e internacionales. Su componente es, en el año 2014, en el Consejo Municipal de Catamayo, fue elegido como el mérito mejor ciudadano, hijo de ese nobel cantó. El ingeniero, el Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez, es también articulista de poetas ecuatorianos. Es poeta excelencia que dice que en los poemas podemos encontrar amor, ira y ternura. Y abundantes reflexiones sobre la naturaleza de todo cuanto existe. En el diario Centinera de Roja, el radio Ojerón de Catamayo, el radio Centinera del Sur y el radio La Chisera de Roja. El Dr. Galo Rodrigo Jiménez, título obtenido en el área de la lengua literatura. Profesor en lengua literatura española. Licenciado en ciencias de la educación. Profesor en lengua literatura española. Y doctor en lengua española literatura. Diploma superior a cuarto nivel en lengua literatura española. Diploma superior a cuarto nivel en pedagogías innovadoras. Especialista en liderazgos educativos. El doctor Masterado en filosofía, obtenido en las universidades de España y Perú, ha impartido innumerables cursos a nivel nacional e internacional. El Dr. Galo Rodrigo Guerrero Jiménez fue profesor media desde el año 1989 hasta el 2007. Y de 2009 hasta hoy en la actualidad profesor universitario pre y próstata. Universidad de España y Perú. Actualmente pertenece a los organismos de la ciudad de Roja, núcleo de Roja. Entre otros Para mí es un gran honor Venir a resaltar la vida de este hombre ilustre Catamallante Que es el doctor Valor Rodrigo Guerrero Jiménez Para resaltar Es un hombre bien fuerte Que ha luchado en más grandes generaciones Que vive el doctor Valor Rodrigo Guerrero Jiménez Y que viva Catamallo